Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital me convertí en el protagonista de esta historia aquí en el Cacería San Antonio de Padua. Dolberto Torres mantiene saludable su ganado gracias a lo que ha aprendido en el kiosco Vive Digital de San Antonio de Padua, Caquetá. Pues yo trabajo en la ganadería, hice unos cursos en el SENA de ganadería y pues yo consultaba la droga para ir con los veterinarios cuando no había el kiosco Vive Digital. Ahorita que hay el kiosco Vive Digital yo consulto es con el internet, yo siempre voy al internet y consulto ahí las enfermedades y ahí mismo le dicen a uno que droga necesita uno para los animales. Y desde que estaba aquí el kiosco Vive Digital aquí ha sido para mí una bendición porque me he podido capacitar un poco en asuntos de drogas y enfermedades. Los resultados han sido muchos porque la verdad que me agrada de ver como la gente va y me dice, mire Lucidia que don Dolberto fue y le hizo una cirugía a una vaca, bueno que tenía esto, le había algún accidente, va y le coge los puntos, va y hace todo lo que, entonces a eso le alegra a uno de ese beneficio que han sacado de aquí el kiosco Vive Digital. El mejor método de motivar a las personas por el medio del kiosco Vive Digital es mostrándole con hechos, con las capacitaciones que ha venido teniendo la gente a través de los programas que da el kiosco Vive Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!